Buenas tardes, vamos a iniciar la exposición acerca de las áreas funcionales de gestión de red. Estas son las áreas funcionales de gestión red, que son la gestión de configuración, gestión de fallos, gestión de rendimiento, gestión de seguridad y gestión de cuenta. Veamos la primera área, que es la gestión de configuración. Nos dice, la gestión de configuración maneja el conjunto de recursos y procesos de red que operan entre sí de forma apropiada. Así mismo se ocupa de la inicialización, mantenimiento y finalización de componentes individuales y sus sistemas lógicos de la red. Veamos algunas funciones de gestión de configuración, que son definir la información de configuración, establecer y modificar los valores de atributos, establecer y modificar las relaciones, operación de inicialización y apagado de la red, distribución de software, examinar los valores y relaciones, informar sobre el estado de configuración, informar sobre el estado de la configuración. Veamos en la siguiente área, que es la gestión de fallos. ¿Qué nos dice? Localización de problemas o fallos en la red y su mantenimiento y recuperación. Pasos de la gestión de fallos. Dice, determinar dónde está el fallo con exactitud, aislar al resto de la red, para que pueda seguir funcionando sin interferencias. Reconfigurar la gestión de la red para minimizar el impacto de fallos en la operación de la red. Recuperación o sustitución de componentes. Veamos la siguiente área, que es la gestión de rendimiento. Dice, garantizar unos niveles consistentes de rendimiento, colección de datos, como es la estadística de interfaces, tráfico, tasas de error, utilización, disponibilidad porcentual. Así también, está el análisis de datos para mediciones y pronósticos. También establecimiento de niveles límite de rendimiento, planificación de la capacidad e instalaciones. Veamos la gestión de seguridad. La gestión de seguridad nos dice, la gestión de seguridad se encarga de proteger al activo más importante de la admisión que corresponde a la información que se genera diariamente. Pero adicional a ello, se encarga de proteger los equipos de comunicación, como los servidores y las estaciones de trabajo, de posibles ataques provenientes de terceros para mantener la integridad del sistema. Veamos algunas funciones y tareas de la gestión de seguridad, que son, monitorear la red o el sistema frente a ataques. Encriptado de la información. Establecimiento de procedimientos de autentificación. Implementación de medidas de seguridad. Mantenimiento de la información de seguridad. Control de acceso a los recursos. Ahora veamos la última área, que es la gestión de cuenta. Nos dice, la gestión de cuentas, conocida también como gestión de contabilidad, se basa en el registro del uso de los recursos y servicios proporcionados por la red a los usuarios, estudiando para ello su distribución en relación con las políticas de tráfico de todo esto, de acuerdo con las necesidades de la organización. Veamos algunas de las funciones y tareas que entran relacionadas con dicha gestión, que son, tomar y almacenar los datos del uso de los recursos, mantenimiento del registro de cuentas de usuarios, asignación de costos, asignación y monetarización de cuotas de uso, mantenimiento de estadísticas de uso. Muchas gracias por su atención.